Soy el doctor Agustín Torres Siddeleón, soy médico psiquiatra. Me dedico a atender personas arriba de 60 años de edad, especialmente en mi trabajo profesional, atiendo personas que tienen demencia. ¿Cómo me interesé por el tema? Seguramente por lo que están ustedes aquí sentados. ¿Te tiene que pasar algo? Para que conozcas, para que entiendas, para que te acerques a ese tipo de experiencias. Terminaba yo mi especialidad cerca del año de 1999 y mi abuela, después de una caída, empezó a tener una serie de cambios. Cambios que eran difíciles de entender, incluso para mí era muy complicado, porque tenías que explicarle. Recién yo iba terminando la especialidad y como parte de la cuestión curricular, tienes que revisar el tema de demencia. Y siempre me había parecido un tema muy complejo, muy complicado. No es de algo que se hable en la formación como médico. Y bueno, con el paso de los meses, mi abuela empezó a desarrollar síntomas de lo que hoy sé es un deterioro cognitivo vascular. Y es una demencia. Una vez que terminas psiquiatría como médico, pues aparte de que la gente te tiene mucho miedo, ¿no? A nadie le gusta ir con el psiquiatra, nos ven raro. Estás platicando en una fiesta con las personas y mejor dices que eres enfermero o que manejas una ambulancia. Te ven menos raro. Pero están hablando libremente y muy tranquilos. Ellos se ríen y hacen bromas. Pero dices, ¿soy psiquiatra? Y pareciera que en ese momento se acaba el humor, se acaban las cuestiones espontáneas. Es un área de la medicina complicada, difícil de entender. No me quiero desviar del tema, pero sí quiero señalar que es algo complejo. En este país, mejor vas al brujo antes que ir con el psiquiatra. No son aspectos de espacios como el que me ofrecen el día de hoy. Tener la gran oportunidad de comunicar, de que sepan qué hace un psiquiatra. Y un psiquiatra como yo, que se formó en psicogeriatría, que es la psiquiatría del adulto mayor. Y en la psiquiatría del adulto mayor, pues vas a enfrentar lo que es la demencia. Pues la demencia es una condición, como ustedes bien saben, que tiene una serie de síntomas. Tres grandes grupos en la demencia. Se te altera la capacidad de pensamiento, razonamiento, comportamiento a nivel social, el lenguaje, que es de lo que vamos a hablar hoy, la capacidad de comunicar. No solo eso, ¿no? La memoria también se te puede afectar. Pero siempre que pensamos en demencia, esperamos que solamente se afecte la memoria. Y no sucede así. En las demencias tienes afectadas esas tres áreas. Las que ya les mencioné, la segunda, es que una persona con demencia pierde la capacidad de ser independiente, gradual y progresivamente. Y finalmente se altera la conducta. Que las alteraciones de la conducta son las más difíciles de entender. Se llama demencia, pero también se conoce como trastorno neurocognitivo mayor. Y uno de los datos iniciales que puedes encontrar en la demencia es que se altera la capacidad de lenguaje. La capacidad de comunicar va disminuyendo en la persona que tiene demencia. ¿Han escuchado? Lo tengo en la punta de la lengua. Cuando les hacen alguna pregunta, cuando tratan de recordar y dicen, sí sé cómo se llama, eso nos puede pasar a cualquiera, te dura unos cuantos segundos. Y lo recuerdas. En las personas con demencia es progresivo. No en todos los casos, sí aquellas que afectan la corteza cerebral, las degenerativas, como la demencia tipo Alzheimer. Y se da algo que se llama anomia, la incapacidad para nombrar las cosas. ¿Y qué te dice la persona con demencia cuando se le olvida el nombre del objeto? Te lo señala, ¿no? O te da un nombre diferente, o te da un nombre que parece suena de manera similar. Entonces un dato que es importante tengamos claro es la capacidad de comunicar en el lenguaje se puede ver afectado. Hay un dato que puede afectar considerablemente la comunicación. Se llama anosognosia. Anosognosia es aquello que como familiar nos da mucho coraje decir, ¿por qué mi mamá, por qué la persona que cuido no se da cuenta? A eso se refiere. La persona que tiene esa condición no va a ir al consultorio, no te va a decir, salvo algunos casos honrosos, que te digan, oye hija, ya se me están olvidando las cosas. Hay quien puede darse cuenta. La mayoría no sucede así. Ese es un dato que puede alterar considerablemente la comunicación. El segundo que les quiero platicar se llama confabulación. Ese también da mucho coraje. Hoy vengo a hacerlos casi enojarse, ¿verdad? Pero no. El tema es la confabulación. La puedes detectar porque la persona te dice cosas que en verdad no pasaron como te las está diciendo. Lo que ocurre es que no logra recuperar la información para que lo que le acabas de preguntar te lo pueda dar de una manera confiable. Entonces es muy complicado, muy complicado no saber que es un síntoma que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces la confabulación es un dato clínico que ocurre de manera espontánea o de manera provocada. Para mí es muy claro que el acompañante sabe que lo que me está diciendo no corresponde a lo que hizo el día de ayer. Eso se llama confabulación. Y hay quien lo dice que es mentir con honestidad. Pues la persona no quiere sacar provecho en absoluto. Simplemente no puede recuperar la información para proporcionártela de una manera detallada. Las personas con demencia al inicio de la enfermedad disminuyen el número de palabras que utilizan de manera cotidiana y sobre todo aquellas que no son de un lenguaje de uso común. Van disminuyendo, va empobreciéndose su lenguaje. Por eso las personas que analizan a su familiar o la persona que está en esta condición, una de las pruebas es cuántos animales de cuatro patas te acuerdas en un minuto. Entonces te ayuda a describir qué tan capaz se encuentra de poder traer esa información. Recuerden que también se les olvida el nombre de las cosas. Anomia dijimos que se llama. La anomia puede avanzar tanto que en algún momento de la condición se pierde toda capacidad de comunicación verbal. Gestos, algunos sonidos, algunos movimientos. Ahí es donde tiene que entrar nuestra capacidad de adaptación. Entonces acuérdense, la etapa leve tenemos que armarnos de mucha paciencia porque los síntomas aparecen y no los puede controlar. Ya les he mencionado otros más, pero hoy quería establecer estos dos que no es común que los mencionemos y me interesa porque dificultan la comunicación. Pero eso no implica que la persona que tiene esta condición no se pueda comunicar. Hay un modelo que se llama de necesidades incumplidas. Y el modelo de necesidades incumplidas dice, cuando la persona que estás cuidando va disminuyendo la capacidad de comunicarse verbalmente, porque si se han dado cuenta, ya a la persona le cuesta mucho trabajo expresar con palabras sus necesidades. Pero ahí es donde tenemos que tratar de echar mano. de nuestra capacidad de observar. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Lo que tenemos que observar primero es en qué momento y cuándo aparece un cambio en su conducta y comportamiento. En ocasiones no se quieren sentar, no porque no quieran sentarse o no se quieren levantar porque no quieran hacerlo. Dolor impide la movilización. Así es que el lenguaje te permite comunicar y decirte, me duele, no me puedo levantar porque mi rodilla derecha se torció el día de ayer. No te lo va a decir porque no puede. Entonces, algunas de las barreras de comunicación cuando avanza la enfermedad están basadas en estos aspectos, en que se va perdiendo la capacidad de comunicar verbalmente, pero tenemos que estar observando. No te va a decir quiero ir al baño. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que yo trato con las personas que tienen la confianza de atenderse conmigo y llevar un seguimiento, es que implementemos un modelo. Un modelo donde aprendamos a observar la conducta, qué ocurre antes de que aparezca y qué sucede después. Y la conducta de la persona con la que estamos interactuando influye a partir de la nuestra. Entonces, la parte de cuidar implica el punto en donde también observemos nuestra propia conducta. De nuestra propia conducta pueden suceder comportamientos positivos y la idea es que la persona que logró que la conducta suceda que hay varias barreras para comunicarnos de manera eficiente. Una de ellas es esperar a que solitos hagan las cosas. La falta de rutinas es una condición que no facilita que se lleve a cabo los comportamientos. Otra barrera es la manera de comunicarme directamente con la persona. ¿Cuál? Hay un término que le llamamos infantilizarlos. Si le gusta que le digan Agustincita, pues está bien. Si se llama Agustina, que le digan Agustincita o Agustincito, si fuera el caso. Pero es recomendable conocer muy bien a la persona para saber si gustaba o no de ese tipo de acercamiento. Entendemos que es de manera amorosa. Entendemos que es un acercamiento para facilitar la comunicación. Pero eso puede limitarlo. Si una conducta funciona, hagámosla de la manera que la persona logra que funcione. No podemos tomarnos atribuciones de hablarle con cariño y amor si no está acostumbrado. Esa es otra barrera que puede existir para facilitar la comunicación. Darle mucha explicación no funciona. Si alguno sí, entonces sígalo haciendo. No está mal. Pero en general, muchas órdenes los confunden. Vamos a salir a la calle. Está el atuendo rojo o el amarillo. Cualquieres. Dos nada más. Frío, caliente. Alto, bajo. Morado, rojo. Parque, plaza. Y eso va a facilitar considerablemente la comunicación y los vamos a integrar en un enfoque que es centrado en la persona, que así se llama. En el individuo, en sus gustos, en sus preferencias, en sus necesidades. Es otra forma de poder establecer una comunicación efectiva. Hay un tema aparte, que es cuando aparecen alteraciones conductuales. Una particularmente. Agitación. Agitación es una alteración del comportamiento que puede ser verbal o física. Y que puede ser violenta. Y esa parte es difícil. Hay dos escenarios, principalmente. Cuando estás haciendo la rutina de cuidados. Cuando le quieres asistir, acompañarle al baño. Porque no solamente hablamos que pueda ser difícil bañarse. Que te acepte que estés dentro del baño con él. Todo el tiempo cuidando el pudor. Hagámoslo como le gustaba. Otra situación que limita la comunicación y es una barrera. Es cuando se quieren salir de casa. Seguro ustedes tienen una rutina hecha. Las personas con demencia igual. Por eso quieren a las 5 de la mañana, ¿a dónde se quieren ir? A trabajar. Y a las 6 de la tarde, 7, ¿qué quieren hacer? Regresar porque su mamá los espera, las espera. Y eso es importante saberlo. Porque parte de su condición les lleva a seguir esas mismas rutinas. Los van a querer irse de la casa que es su casa a otro lugar donde no hay quien los espere o las espere. Y de una persona que seguramente ya no vive. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Le dices la verdad? ¿Le dices tu mamá ya no vive? ¿Le dices tu mamá no te espera? La lógica nos diría que eso nos ayudaría a cualquiera. No es juzgar que lo hagan. La pregunta es, ¿te funciona? Dar medicamentos para reducir ciertos comportamientos no es tan efectivo. Lo que es en verdad efectivo es que yo conozca en voz de ustedes cuál es la conducta que les genera problemas de la persona que cuidan o con la que conviven. Y de ahí podamos implementar una estrategia que no dependa de medicamentos y que nos ayude a que esa comunicación se pueda facilitar. Hola, buenas tardes. Tengo entendido que hay varios tipos de demencia. Hay unas que son, pues que avanzan muy rápido y hay otras que van progresivamente. Yo le comento esto porque mi mami tiene demencia vascular. Entonces, cuando me comentaron a mí, el geriatra, que le hizo la resonancia, me mostró en la pantalla que tenía microinfartos. Entonces, yo le pregunté de qué era esos o qué pasaba con esos microinfartos. Entonces, lo que me comentó es que era materia muerta, que ya ella ya no iba a recordar, no iba a recordar nada de lo que pasaba ahora sí que en esa memoria, pero que sí iba a avanzar. Lo que pasaba, lo que podría pasar es que dependiendo como fuera la atención hacia ella, podría avanzar o muy rápido o iba a ir lento, pero que iba a avanzar. Lo que no le ayudó mucho a mi mamá fue cuando vino lo de la pandemia, porque ahí yo la tenía siempre en actividades. Yo trataba de tenerla siempre activa, 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 y mi mamá iba muy bien. Cuando se vino lo de la pandemia, no me ayudó nada. Y la verdad, yo tenía poquito de, por así, de que mi mami empezara con esa situación. Yo no sabía ni qué hacer. Yo la atendía, la ponía a ver películas, le encanta ella cantinfla, se reía, se distraía. Ella tiene unos bisnietos que también la distraían, pero no le ayudó mucho. Sin embargo, cuando regresamos aquí a lo que la traje aquí, le decimos la casita. Toda mi familia le decimos aquí la casita. Eso sí le ha ayudado a mi mamá. Nada más, lo único que sí, se altera un poquito, ¿verdad? Mi mamá tiene este carácter fuerte, se altera un poquito, pero aún así la ayuda. Cuando está en casa, también, o sea, si de repente no sabe qué hacer, tratamos de distraerla. A lo que voy es de que hay varios tipos de demencias y todas requieren atención para apoyar. Aparte de eso, de que a veces los medicamentos ayudan, pero también las actividades ayudan mucho más. Por supuesto, mire, no sabe qué alegría escuchar que sea cada vez más el conocimiento de que hay muchas formas de demencia. O sea, para efecto, la demencia senil es un término caduco que nadie deberíamos de usar. Y justo es esa parte. Es muy individual la progresión y el aislamiento social. El estar aislado sin interactuar debilita y progresa muy rápido la enfermedad. Y la convivencia y la terapia y lo que hace aquí en Alzheimer México, que la familia le conoce como la casita, sí. Eso es muy lindo. Cómo van incorporando algo que funciona es de gran ayuda. No hay duda y esa es la idea, que tengamos mayor conocimiento. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una paciente, bueno, es mi mamá. Ella tiene una demencia frontotemporal. Ya lleva cerca de ocho años con ella. El deterioro cognitivo es ya muy evidente. Este, porque ya hay muchas palabras que no articula, que las inventa. Este, también tiene muchas conductas, o sea, también su deterioro conductual es fuerte, porque de repente tiene conductas intersexuadas. Vamos a decir, ahorita que usted decía eso, que hay una persona que a veces les detona. Yo en este caso con ella, yo soy el que le detono, porque yo puedo pasar desde ser su hijo hasta ser su abuelo. Entonces aquí, este, mi pregunta para usted sería, ¿Cómo podemos hacer ese puente de comunicación? Porque vamos a decir, nosotros es aventurarnos a sacarla. Realmente es un poco difícil porque puede tener un brote psicótico. Sacarla es, este, es echarnos un volado. De repente puede ser que esté muy bien y podamos, podamos pasear. Como de repente pueda decir, este, me están haciendo esto, este, quiero irme a mi casa. Claro. Entonces, este, después de tanto tiempo, porque realmente, yo, 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 yo esto sí lo quiero compartir, porque realmente también una persona con demencia vive mucha angustia, porque para ellos es muy difícil ir sintiendo que van perdiendo todas sus capacidades. Entonces nosotros como cuidadores y acompañantes, es saberlos, este, ir acompañando y no desesperarse, porque para, si para nosotros es ese angustiante y difícil, para las personas que van perdiendo todas sus capacidades, es todavía más angustiante porque, o sea, ellos no, no tienen, o sea, su realidad obviamente es alterna, la de nosotros. Exacto, su realidad es la realidad de ellos, no la realidad que nosotros suponemos debería aplicar. Qué interesante pregunta y comentario. Las demencias frontotemporales se caracterizan por muchas alteraciones conductuales. De todas las demencias son las que más las pueden presentar. Y hay comportamientos que en verdad pueden ser generados por alguien de la familia. Le agradezco mucho, nos comparta la experiencia personal de verdad. Hay un modelo de atención en psicología aplicada de la conducta, en las personas con demencia para las familias, para que ustedes lo aprendan, que tiene elementos que se llaman análisis funcional. El análisis funcional de la conducta implica que nosotros identifiquemos el comportamiento de su mamá y si notamos que es usted el estímulo que dispara la conducta, lo que tendríamos que intentar sería limitar la presencia de usted lo más que sea posible, o no siempre, porque me ha tocado también, que puede que esté usted, pero si hay alguien más o dos personas más, quizá la conducta hacia usted baje o no se presente este comportamiento. El análisis de la conducta es, ¿qué conducta estamos analizando? Hay que describirla muy bien, ¿qué acaba de pasar hace 10, 20, máximo 30 segundos y qué sucede después? Si el análisis dice que la presencia en este caso de usted dispare en ella este comportamiento, sí tendríamos que buscar la manera de delimitarlo. ¿Es hereditario este tipo de situación de demencia? Toda la población estamos expuestos a ello. Pero no es hereditario. En algunos casos muy pequeños, en Alzheimer particularmente, son familias enteras afectadas. La mayoría tenemos el riesgo promedio que la población a partir de los 60 años de edad tendría. Cada que pasen 5 años después de los 60, todos tenemos riesgo a desarrollar demencia. ¿Y no hay forma de no tener así de prevenir? Hay 14 factores de riesgo modificables. Se publicaron dos recientemente. Entre ellos son control de diabetes, hipertensión, colesterol, arreglarse problemas auditivos, ahora arreglarse problemas visuales, tener un mayor nivel educativo, limitar la contaminación, tratar la depresión, limitar el aislamiento social, evitar el tabaco, el alcohol, tener una buena dieta. Si usted hace todo eso, y la población lo hacemos, reducimos en un 42% el riesgo de que esta condición ocurra. Doctor, yo le quisiera preguntar, en este caso de la comunicación, que se dificulta mucho con las personas que padecen demencia, todavía se dificulta más. En el caso de mi mamá, tiene un problema de sordera. Y entonces ella, inclusive, tendría que usar el aparato de los dos oídos. Se niega completamente. Solamente ha usado nada más de un lado. Ahorita que ya lleva varios años con este padecimiento, hemos notado que a veces decimos, no nos oye, pero a veces también ya tiene problemas con el lenguaje. Entonces, en este caso, ¿qué es lo adecuado? ¿Seguirle hablando con palabras y aparte con señas? ¿O nada más con señas? ¿O cómo lograr esa comunicación con mi mamá, que se nos está dificultando muchísimo, porque luego a veces también se molesta? Si le hablamos más fuerte y dice, no me grites, ya te oí. O a veces dice, no te entiendo. Y se nos dificulta mucho la comunicación. Inclusive también otro problema que tenemos y que ya lo hemos visto aquí en el grupo, de que no se quiere bañar, doctor. Y nosotras somos cinco cuidadoras, porque afortunadamente todas mis hermanas la estamos cuidando y nos cambiamos. Pero hasta ahorita no hemos encontrado nadie la manera de lograr, porque ella dice, no, yo me voy a bañar cuando yo quiera. No me vas a decir que porque me van a venir a visitar no voy a bañar. No porque me estás diciendo que voy a ir a una fiesta, no me quiero bañar. Entonces, es muy autoritaria mi mamá, aparte siempre ha sido así. Pero ahorita con la enfermedad se nos dificulta muchísimo. Y con el problema de la sordera, todavía más. Yo creo que en el caso de su mamá sí se tendría que hacer un análisis minucioso de en qué momento aparece la conducta, buscar aquellos factores del medio ambiente que pueden estar contribuyendo a ella. Hablando específicamente de cuando veo eso en mis consultantes, en ocasiones un tercero, alguien que hace las labores o las veces. Así buscamos siempre como un hijo al que generalmente o una figura, ya deje usted un hijo, una figura que sea de suficiente importancia para ella para seguir la indicación. Si en el análisis nos dice algún tipo de estrategia, hay un modelo que se llama DICE, hay un modelo nuevo que se llama ACME, más dirigido a utilizar estrategias de comunicación. Es muy interesante ese modelo donde uno puede tratar de incentivar, motivar, buscar algún gratificante. Hay quien por aquí nos decían que a veces los hijos llevan chocolates. Creo que se puede hacer un muy buen análisis con usted y su familia para tratar de entender los factores que están mediando y de ahí buscar alguna estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad estoy aprendiendo mucho. Ahorita fue muy claro en las tres características de las personas con Alzheimer. Y con demencias. Y ahora entendí por qué estoy actuando así con mi madre. Mi madre, ella presenta deterioro cognitivo vascular más Alzheimer. Ay, ya. Y a mí lo que me preocupa, y a veces estoy en constante reflexión, y a veces sí me siento culpable, sí lo tengo que reconocer. porque cuando ella viene aquí a la asociación, nosotros manejamos la palabra, antes lo manejábamos como la casita, pero precisamente dije, bueno, también hay que manejar un vocabulario. Entonces, yo comencé poco a poco a manejar a la asociación, a la asociación. No la palabra de Alzheimer porque... Bien. Ella viene aquí y ella está feliz, convive, es sociable, pero cuando llega a la casa, se queda en silencio. Yo ahorita vengo por ella y le pregunto, ¿qué hiciste? ¿qué comiste? Y me platican de sus compañeritos. No recuerda los nombres. Ella sí ubica físicamente a las personas que trabajan aquí en la asociación, pero no los nombres. Cuando llega a la casa, no sé si una característica de esta condición es que sean obsesivas. Me hace pensar que también por el estilo de vida, mi mamá fue una mujer mega, súper estructurada. Yo también lo soy y eso por eso me preocupa a mí misma, porque yo lo soy. Ella era exageradamente, no puedo decir otra palabra, minuciosa en la limpieza. Entonces, ella llega de aquí a la casa, se pone el babero, agarra la cubeta, agarra la escoba y le digo, mamacita, ya lo hice. Y no me contesta. Y está buscando la forma de cómo hacerlo. Ya hablé aquí con trabajo social, con el área de enfermería, con el neuropsicólogo, y que fluya. Pero sí me preocupa, porque ahorita, por ejemplo, me tuve que salir, hablar por teléfono, porque comenzó a llover, y sé que se sube a la azotea a poner, a poner las tinas para recuperar el agua. Entonces, ahorita hablé y le dije, mamacita, ¿no vais a subir a la azotea? Y me dice que sí, pero es lo más importante. Pero no lo va a hacer. Entonces, esa cuestión, a mí sí me preocupa, la obsesión, o ya ahorita llego y le digo, ¿vas a hacer el apoyo a la casa, al aseo? No me contesta, pero ya se puso el babero. Entonces, yo te voy a ayudar, y le pongo la cubeta. Y entonces, yo me salgo, porque a ella le gusta hacerlo sola. Pero, eso me preocupa, porque... Esa obsesión por la limpieza. Exactamente, exactamente, y aparte, porque a veces no prende la luz. Y eso me genera angustia. El agua jabonosa. Exactamente. Sí, por supuesto. Entonces, no sé si es una característica, y aparte, mi mamá es muy dócil, yo no tengo mayor situación de que se enoje, no, 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 no. Lo que sí me preocupa es que a veces yo tengo un adolescente, bueno, ya no es adolescente, es joven, 15 años, discutimos, a veces fuerte, y ella se nos queda viendo, observando. Y cuando yo me doy cuenta, pues me siento culpable, porque dije, ¿puedo generar esa parte conductual? Porque va a decir, están discutiendo, faltas de respeto, entonces, no quiero que mi mamá tenga problemas de contra. Bien, Y qué bueno, y le agradezco mucho por... No, al contrario, doctor. ...por compartirlo. Mire que esto es excelente, que nos lo recuerde. Como nos decía muy bien hace un momento, que hay que tratar la diabetes, hay que tratar la hipertensión en las personas con demencia, también hay que tratar si hay alguna otra condición que hubieran tenido a lo largo de la vida como un trastorno por ansiedad o alguna condición de tipo obsesivo-compulsiva. No, no digo que lo tenga su mamá, simplemente es que sí se puede alterar la conducta de las personas con demencia en algún momento y tengan comportamientos repetitivos. Los comportamientos repetitivos se llaman conducta motora aberrante o conducta motora anómalo. Son generalmente no tan dirigidos y bien elaborados como el realizar una limpieza con todos los implementos de limpieza. Eso suena como más a un rasgo de personalidad, como una característica en ella. Yo pensaría y quizás se pudiera contemplar así como se trata bien la hipertensión y la diabetes, pensar tratar un probable trastorno de ansiedad que pudiera ayudar a reducir ese tipo de experiencia. ¿Cuál es el extremo de un trastorno por ansiedad donde hay una limpieza compulsiva? Compulsiva es por horas, no es que limpio dos veces, es que trapeo cinco, seis, siete, ocho veces. Si hay esa característica, estaríamos entrando en algo que se llama trastorno obsesivo-compulsivo y si tuviste trastorno obsesivo-compulsivo, puedes desarrollar también demencia. Entonces, quizás tengas las dos cosas y si fuera el caso, nos conviene analizarlo y si fuera así, al igual que la diabetes y la hipertensión, dar el tratamiento. para ir cerrando y no quisiera que nos fuéramos sin tocar este tema. Conforme avanza el proceso de deterioro por cualquier demencia, muchas de las personas que viven en esta condición dejan de hablar y hay veces que los consultantes nos dicen, pues es que como ya no habla, yo ya lo platico con él, ya no le digo. Nos podría platicar acerca de la importancia de que aunque la persona ya no pueda sacar de aquí para allá palabras, te sigas comunicando porque sigo siendo una persona. Completamente, Luis, y no solo fíjate que me hiciste recordar, a veces no hablan, quizás, como un medio de oponerse a algo que estamos haciendo. La parte que nos toca al establecer la rutina de cuidados, si bien a lo mejor no va a aceptar la comunicación de manera verbal, hay otro tipo de estímulos que podemos poner a su alcance. Fíjense que me pasaba, ahorita me hiciste recordar, lo hice a una consultante que hablaba muy poco, y hablaba muy poco y resultó que tocamos el tema de una, de música, no recuerdo si era banda o tambora. Y fue muy interesante yo sé, seguramente han visto estos videos por ahí circulando en internet, uno de ellos lo hizo Oliver Sacks, un neurólogo que le encantaba la parte humanista y el documental se llama Alive Inside, justo haciendo alusión que hay alguien adentro, aunque no hable. Entonces, la parte que nos comentas, Luis, es fundamental, porque qué ocurre si un cuidador o alguien que está acompañando a alguien no ve cambio, no ve progreso, no ve que esté haciendo su función, el agotamiento del cuidador puede incrementar, porque se va a sentir que no tiene las competencias para acompañarle a la persona con la que se encuentra. Entonces, si no habla y ya perdió toda posibilidad de comunicación, busquen conectar y la estrategia y la estrategia así se llama, reminiscencia y es evocar, traer un recuerdo, procuren que no sean recuerdos tristes, música que le cause tristeza, clips, videos, películas y es bien interesante. Hemos visto personas que incluso, no recuerdo este cantante famoso, pero lo presentó Lady Gaga y fue muy sonado en las redes porque aún teniendo un proceso de deterioro cognitivo pudo interpretar una de sus canciones de principio a fin y Neil Diamond también en un teatro no tiene mucho que se presentó y te la canta completa. Si tú pones en el ambiente estímulos que ayuden, que se dice evocar, traer recuerdos para facilitar la comunicación es formidable. Robert Kidwood lo hace, Kidwood en Inglaterra tienen un centro donde ellos ponen paredes llenas de objetos que le hagan sentido a la persona. Hay en algunos asilos que llaman una caja de sombras. Entonces en los asilos la gente se pierde guiando de una habitación a otra porque todas son iguales. Lo que procuran en la caja de sombras pone esos objetos de la persona y es más fácil que no anden deambulando erráticamente porque ya saben cuál es su habitación. Por eso pedimos que rotulen en la casa que le pongan al baño baño a la cocina cocina a las cucharas cucharas porque es una señal cognitiva que te puede ayudar a poder ubicarse. ¿Qué diferencia hay entre el mosaico del baño y el de la cocina? Ninguna. En algunas casas son prácticamente similares, ¿no? Ese tipo de ajustes ambientales son indispensables para que la persona pueda tener una mayor independencia. Mi nombre es Josefina. Hola Josefina. Y lo primero que quiero hacer es darle las gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco de esto. mi pregunta es, yo, por ejemplo, vengo a tomar la plática pero para difundírselo a mis hijas o sea, las personas que están cerca de mí. Yo voy a tener los conocimientos de lo que usted nos está hablando ahorita pero si yo soy la de la demencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, aparte de decírselo a mis hijas porque mis hijas dicen que no, porque estoy pensando en eso. Tiene la oportunidad de decirle que en sea la página del sitio de Alzheimer México y que de ahí la pueda escuchar. Yo agradezco mucho a Alzheimer México IAP por la invitación, sobre todo les agradezco a ustedes por confiar, por compartir cuestiones delicadas tan personales, pero que no tengan la menor duda que va a ser de gran ayuda. La comunicación en las personas con demencia se puede establecer desde las primeras etapas hasta etapas avanzadas. Si no sabemos cómo hacerlo, instituciones como esta prestan espacios para que podamos aprender. Así que no se desanimen, no nacemos y no es algo que podamos realizar incluso en el día a día. Ya dejen ustedes en comunicación en alguien con esta condición. Así que yo les agradezco a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a través de las redes sociales, que dejen preguntas y comentarios y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias.